Gracias, presidente. El Partido Socialista hoy nos trae a debate la regulación de la figura del consumidor vulnerable del bono social del sistema eléctrico español. Para nosotras, para este debate, lo primero de todo es poner el marco general para encuadrar lo que ha sido la evolución del mercado energético y la capacidad de las familias de acceder a un bien básico que no es otro que la energía. Este encuadre no debe ser otro que el de la perspectiva de los derechos humanos y hacerlo desde una perspectiva no de satisfacción de una necesidad, sino del cumplimiento de un derecho. ¿Y por qué decimos que el acceso a la energía es un derecho? Porque la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 25 y en la Observación 4-Dex, establece que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, incluyendo tener el derecho al acceso a recursos naturales comunes, al agua potable, a la energía y a la calefacción. Y llegados a este punto, la pregunta que yo le hago al grupo proponente es si han legislado los distintos gobiernos teniendo en cuenta la Declaración de Derechos Humanos. A nuestro juicio, claramente no. ¿Y las políticas seguidas de los diferentes gobiernos sobre el sector energético han seguido un enfoque de defensa de los derechos humanos? A nuestro juicio, no. Y hacemos memoria sobre ello. En 1997 se privatiza el sector de la energía, que eliminó la consideración del servicio público con el supuesto objetivo de modernizarlo. Y así, a través de la privatización, se produjo una correlacionada subida de precios del consumo de la energía. Y creo que para hablar del bono social, primero hay que hablar de tres grandes cifras, que es la evaluación de los beneficios desde el año 2008 al 2017, que han tenido Iberdrola, más de 21.000 millones de euros, Gas Natural Fenosa, más de 10.000 millones de beneficios de euros, Endesa, más de 25.000 millones de euros de beneficio. Eso, sin mencionar los 3.500 millones embolsados indebidamente por los denominados costes a la transición de la competencia. Y todas estas políticas tenemos también que poner el foco en las puertas giratorias. Aquí, que cada grupo parlamentario vea a quién tienen sentados los consejos de administración. Y frente a esta realidad tenemos a 5 millones de personas que no pueden pagar la calefacción de sus hogares y pasan frío en invierno. A la pobreza energética, que se ha triplicado desde el estallido de la crisis en el 2007. En España, más de 7 millones de personas tienen dificultades para pagar la factura de la energía, la factura de la luz. Y cada año mueren más personas por falta de suministro, más de 100.000 personas aproximadamente, que nacían en test de tráfico, según los informes de la ONU. Y, revisando todo ello, ¿se puede decir que las políticas y la legislación desarrollada del sector se pueden cuadrar en un enfoque de defensa de los derechos humanos? De verdaderamente, no. Y ahora nos toca hablar del bono social, como nos trae el grupo proponente. Lo primero que decimos es que la reforma del bono social viene de la presión ciudadana que sitúa en la agenda política el tema de la pobreza energética. En cuanto a análisis del mismo, vamos a comenzar, porque la pobreza energética debe ser valorada como un conjunto de suministros, sino solo desde una manera y una perspectiva parcial. Y, por ello, planteamos las siguientes enmiendas. Una definición ajustada del consumidor vulnerable que responda a las verdaderas necesidades de la podereza energética. Existen dudas más que justificadas de las entidades de la sociedad civil de que los criterios de la renta y el consumo mínimo sean adecuados para proteger la ciudadanía vulnerable. Dichas dudas vienen no solo por la cuantía referida, sino también porque la pobreza y el riesgo de exclusión social son procesos complejos y multifactoriales. El hecho de que la definición del consumidor vulnerable venga del Ministerio de Fomento, sin la participación, sin tomarla en consideración, las valoraciones que puede hacer el Ministerio de Servicios Sociales, a nuestro juicio ya nos parece que parte de una base poco objetiva y de un desconocimiento sobre el tema. Segunda enmienda que planteamos, garantizar la prestación suficiente que impidan los cortes de luz. El abono social recoge la categoría de consumidor vulnerable en el riesgo de exclusión social al que supuestamente queda prohibido cortar la luz y, para ello, el corte no se realizará mientras que los ayuntamientos abonan el 50% de la factura y el otro 50% corre a cargo de las compañías eléctricas. La trampa de todo esto es que las ayudas referidas al pago de los suministros básicos de los ayuntamientos no generan derechos subjetivos, con lo cual está lejos del derecho a la energía y estos sujetos a disposición presupuestaria. Por lo tanto, si un ayuntamiento no tiene fondos para poder hacer frente a ese 50% de la luz, no tendrá motivos por los que no podrá evitar que ese corte de luz se produzca. Siguiente enmienda que presentamos y se nos desoye. Desarrollar los protocolos y procedimientos administrativos ágiles y claro. Uno de los principales problemas de este bono, según manifiestan los profesionales de los servicios sociales, es la dificultad para certificar la condición de consumidor vulnerable. Por ejemplo, en el caso de Madrid, dicha certificación solo viene realizada por la comunidad autónoma, no por los servicios sociales municipales. Además, la fórmula de copago está sujeta a la ley de subvenciones, lo que ralentiza aún más todo este proceso, todo teniendo en cuenta que el pago de la factura es mes a mes, lo que puede provocar una saturación administrativa muy poco eficaz. No se ha valorado cómo repercutirá todo esto en el proceso de la atención de los servicios sociales. ¿Qué medidas se van a tomar para que no se saturen los servicios sociales de base? No se ha tenido en cuenta la valoración de los profesionales ni de los trabajadores ni de las trabajadoras sociales, que son los que van a tener que abordar esta tarea. Deja, una vez más, a que los trabajadores de los servicios sociales son meros tramitadores de las ayudas, sin que ellos puedan hacer una valoración y puedan ver si es necesaria una intervención social y comunitaria. Siguiente enmienda que también se nos desprecia. Elaborar un plan nacional... Señora Marcelo, he ido concluyendo. Y finalizo, un plan nacional contra la lucha de la pobreza. No conozco a nadie que solo tenga dificultades para pagar la factura de la luz. Por lo tanto, no estamos frente a una realidad de no satisfacer una necesidad, sino de un cumplimiento de derecho. Por lo tanto, vamos a votar sí a sabiendas de que esta proposición no de ley del grupo proponente está vacía de contenido, busca simplemente un titular y rechaza toda parte de nuestras enmiendas. Muchas gracias, señora.